En la región Ancás ya son 207 de los casos positivos de la variante Delta del nuevo coronavirus que se han confirmado hasta el momento. Así lo dio a conocer la Dirección Regional de Salud en su último reporte, quien precisó que el Instituto Nacional de Salud ha remitido en la última semana 52 nuevos casos de las muestras que fueron enviadas para la secuenciación correspondiente. Así mismo ha informado que el distrito de Nuevo Chimbote es el que concentra la mayor cantidad de casos de esta variante hasta el momento. La variante Delta circula en ocho provincias de la región Ancás. En la región Arequipa en los últimos días se ha registrado un incremento de casos positivos de COVID-19 en los establecimientos de salud. Según la Dirección de Epidemiología, en las últimas 24 horas de 4,881 nuevas evaluaciones aplicadas, 412 dieron positivo a la COVID-19. Esta cifra equivale al 8% del total de evaluaciones realizadas. Hasta la semana pasada, este promedio era de un 4%. Las autoridades del sector instaron a la población a seguir cumpliendo los protocolos de bioseguridad para prevenir la propagación del virus. Más de 248 mil personas han recibido ya la tercera dosis contra la COVID-19 en la región La Libertad, lo que equivale al 14% de la población objetivo, de acuerdo a la información de la Gerencia de Salud de esta región. Asimismo, hasta el momento se ha alcanzado el 79% de vacunación con una segunda dosis. Sin embargo, aún se continúan los esfuerzos para poder llegar al 89% que son las personas que han recibido la primera dosis contra esta enfermedad. Hoy es el tercer día de la semana de vacunación contra el coronavirus. La sala situacional del COVID-19 Cusco reporta un incremento de contagios desde el primer día de este año en la región del Cusco. De acuerdo a estadísticas, el 1 del 2022 se reportaron 15 casos, el segundo día 38, el tercer día 107 y en las últimas 24 horas un total de 308 casos. El total de contagios es de 468, de los que 202 son asintomáticos. Los reportes también señalan que hay 14 pacientes hospitalizados en las unidades de cuidados intensivos y 9 en cuidados intermedios y unos 40 en salas COVID.